hola pues si mi gente ahora estamos experimentando otro juego la verdad es que ni siquiera me sé el nombre pero ya lo ju... ya entre así que ok según esto es un... según lo único que sé es que esto es un nivel un nivel troll para que sepan yo no sé nada eso fue de pura casualidad ahí está miren ay 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 mmm a ver ok esto se cae y esto tambien vamos se va a caer al... ok ok tengo que ahhh ahhh vámonos ok uff soy tremendo ay 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 ya me mori ya ahhh 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 ok corre 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 ahhh ahhh ok ok corre 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 vámonos siguiente nivel ahhh uffa a la primera ok por aquí mmm ahhh ahhh ok definitivamente eso es malo yo pensaba que era pastitos ahhh 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 pasamos por el pastito y ahora esto se va a mover ahí esta ahora siiii vámonos ahora aquí ahhh saltamos ahhh saltamos aquí se va a mover algo ay esta mas que seguro saltamos se mueve esto y aquí se va a mover algo y nos saltamos y ahora saltamos facilito ok sigamos eh yo creo que algo va a pasar a ir por aquí pero no se que voy por aquí carajo ok ahhh hmm ok creo que ya tengo una idea oooh estoy tremendo sigamos aquí van a aparecer algunos pinchos o algo y van a ver ¡Vamos! Yo sabía que iban a aparecer Ok, ok Pasamos por aquí A ver, vamos de nuevo ¡Oh! Llega tiempo ¡Vámonos! Ok, ok ¡Uuuh! ¡Wow! Ok, nueva puerta Así que ¡Facilito! ¡Facilito! ¡Vamos aquí! ¡Vámonos! Ok Yo creo que va a salir una ¡Vámonos! Ahora sí ¡Sigamos! ¡Ay! Saltamos esto ¡Facilito! ¡Mira! ¡Facilito! Ahora esto me va a querer ¡Facilito! Ok Oh, tremendo ¡Facilito! ¡Facilito! Ahora sí Estamos aquí más aliados ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya me quedo aquí! ¡Facilito! Ok, llegamos ¡Facilito! ¡Qué fácil! ¡Solo era eso! Ok, ¡Monedas! Porque la avaricia La avaricia me mató Vámonos Más monedas todavía Son bloques Y ahora Ok, sigamos Esa moneda yo creo que no la voy a querer Qué bueno que no la agarre Ahora sí Van a ser bloques, ahí vas a ver Ahí está Ah, no Ok Ah, aquí tienen bloques invisibles de abajo Vamos 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 Ahí está Vamos Y llegamos Ah El segundo de las monedas son bombas Vamos por acá Y ahora subimos Cuidado Que no me gane la avaricia Ay Que no me gane la avaricia Gente, vamos Vamos No sé si son monedas o son mina Sulta Rápido, rápido Corre Corre Correte Corre Vamos Otro Vamos Ok Eh Ah Aquí Me invirtieron los controles Por aquí Ah Hola Ok, esto está como Ticado Se va a mover Se va a mover Se va a mover Se va a mover Ando, mira Ahora sí Uy Uy Ese me Ah Es que esto salta Ah Tachado Uy Ah Ah, creo que ya sé Salto Alto Y ahí está Salto Alto Salto Salto Ahí estamos Facilito Y bueno mi gente Yo creo que hasta aquí Lo vamos a estar dejando Eh Si quieren segunda parte Comentenlo Y la Like Y todo eso Ya se la saben No voy a estar diciendo nada más Así que Adiós